Y atención que está en riesgo el subsidio del gas para miles de familias del sur de Colombia. Son 200 mil familias de los departamentos de Nariño, Caquetá y Putumayo que se verían afectadas al quitarles este subsidio. Los departamentos del sur de Colombia han prendido las alarmas para mantener esta conquista social de las comunidades y de los usuarios. En un contexto tan difícil para nuestra ciudadanía en materia económica, este sería un golpe casi que letal a muchas familias de nuestro sur. Estas familias no solo verían afectada su economía, sino también su salud con enfermedades respiratorias, ya que les tocaría volver a utilizar la leña y el carbón. Lo vemos con una inmensa preocupación porque en el caso de estos departamentos son departamentos abandonados, departamentos que necesitan del impulso en el desarrollo. Con el subsidio, un cilindro de gas costaba 28 mil pesos. Si se eliminara este beneficio, aumentaría el valor del cilindro a 53 mil pesos. Estamos hablando de personas que tienen un salario mensual de 200 o 300 mil pesos. Y si le colocamos esta difícil situación, pues realmente tendríamos un problema social muy serio. Esperamos que el gobierno entienda esta situación y que por favor nos ayude a reversar, podríamos decirlo de alguna manera, esta decisión que me parece que es muy grave y además inoportuna. Y en esto tiene que primar la sensatez del gobierno nacional para que deroguen esta resolución. Y estamos dispuestos nosotros a agotar todos los medios de conciliación para solucionar de inmediato este problema. La bancada de congresistas de Nariño solicitó al gobierno nacional una adición al presupuesto de 30 mil millones de pesos que permita completar la partida presupuestal que garantice sostenibilidad a los subsidios GLP en el sur del país.